Señorita, señorita, ven aquí, ven a mí en mi cama Voy a tratarte como mi reina, hasta que se lleve la luna Mamita, mamita, solo tú y yo, boca contra boca Tu cuerpo sensual me mata, quiero vivir una vida en tu arma Mi nena, mi nena, mi nena, para ti me volvería a Colombia Sempre calentí, solo me importa chiquita, chiquita Vamos a bailar la macarena, simplemente en la playa Un, dos, tres, yo tequila, dame un beso por favor Estoy muy caliente, dame un beso por favor Yo soy tu hombre, dame un beso por favor Estoy muy caliente, dame un beso por favor Un, dos, tres El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Yo posé en mi vida Yo posé en mi vida N.E.C.S.I.G.A.L.I.O.V.A.N.I.A. Je vais dans ma carrera Je passe dans toute la favela Je rejoins la soirée, je suis invité Je suis défoncé, on a fait que fumer Je t'ai repéré, j'étais en train de danser De te déhancher, j'ai maté ton fessier Je t'ai tchâché, on a beaucoup parlé Je suis tombé amoureux, toi et ton décolleté On a dansé, collé serré Au son du riz qui donne bien calienté Elle a les cours de falbala Allez, je t'emmène, regarde-moi Elle a les formes de Pamela Fais tes bagages et on s'en va Dame un beso, por favor Estoy muy caliente Dame un beso, por favor Yo soy tu hombre Dame un beso, por favor Estoy muy caliente Dame un beso, por favor Un, dos, tres El amor, el amor El amor, el amor De encontrarte a ti, aquí Nada será lo mismo para mí Para mí, aquí El rumbo de mi vida se cambió Ven mi amor, dame tu mano Tu cuerpo es perfecto Solo para mí, te quiero Estuvimos festejando Jodeando, bailando Trago, por trago, por trago, por trago Fuimos borrachos Al punto Ni siquiera pensé que iba a encontrarte Giro la cabeza y así te ve Una bomba latina Reina del boliche Tu curva es mudando al ritmo de la noche Sol de mi vida me despertaste Con tu grada me mataste Dame un beso, por favor Estoy muy caliente Dame un beso, por favor Yo soy tu hombre Dame un beso, por favor Estoy muy caliente Dame un beso, por favor Uno, dos, tres El amor, el amor 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 El amor El amor Gracias por ver el video